Saludos mi gente, Luis Rodríguez, Día Laura, welcome back to the channel, en esta ocasión le voy a hacer un videito bien corto y sencillo para un problemita que a veces le pasan estos forfocos, principalmente si le sacan los limpia vidrio y después no lo ponen para atrás como van, ok? Y lo primero que vamos a hacer es, déjenme mostrarles lo que está haciendo, ok? Eso es lo que está haciendo, no están, no están, ven como uno sube, el otro se queda, no bajan hasta abajo, pero a veces se quedan arriba, baja uno, la baja uno, el otro no trabaja, eso es porque están fuera de, de ajuste, no están como tienen que estar, ok? Ahí lo apagueis y se quedaron arriba, ni siquiera bajaron abajo, están totalmente, este, fuera de, de ajuste. Vamos a tratar de hacer que bajen para abajo, no quieren hacer nada ahora. No se mueven ahora. Ok, ahí se quedaron arriba, no quieren bajar. Lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es a sacarlo, vamos a sacarlo porque, esto, este, wiper, uno va del lado derecho y uno va del lado izquierdo. El del lado izquierdo no, no le sirve al lado derecho y viceversa. Lo que necesitamos es un cubo 15 para sacarlo, entonces con un cubo 15, vamos a aflojar esta tuerca acá, ok? Vamos a hacer lo mismo de este lado. Un cubo 15, cojamos la tuerca. Y vamos a sacar el wiper. Hay que removerlo hasta que salga, ¿ok? Una cosa que quiero es mostrarles. Cada wiper dice para qué lado va. Y como pueden ver, este está supuesto que sea el lado derecho. Si usted está acá dentro del carro, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y si vemos acá, porque lo que pasó fue que el cliente llevó este carro, le pusieron un turbo, le pusieron un turbo a este carro y entonces le sacaron los wipers por alguna razón. Entonces cuando lo pusieron para atrás, no se lo pusieron como debe de ser, se lo pusieron mal y por eso el carro está, los wipers están locos. Porque cada brazo dice de qué lado es. Entonces vamos a ver si podemos enfocar acá. Veamos si podemos enfocar acá. Esperemos que se pueda ver. Pero, ah... Este es el wipers en el medio. Vamos a ver cómo hacemos. Ok. Acá. Si ven que dice LH, no sé si puedo enfocar. LH significa Left Side, ¿ok? Left Hand Side. Left Hand. Lo que quiere decir que es del lado izquierdo. ¿Ok? Y estaba puesto del lado derecho. O sea que este va de aquel lado. Ese es uno de los problemas que causó eso. ¿Ok? Vamos a sacar el otro. Ok. Sacamos este. Si vemos este. Si vemos este. Este dice. A ver si puedo enfocar aquí. RH. ¿Se ve? No sé si se ve. Lo que quiere decir Right Hand Side. El lado derecho. O sea, este va de aquel lado. Entonces vamos a ponerlo de este lado. Para que no lo confundamos. Y este va de este lado. ¿Ok? Ahora que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer ahora es. Vamos a poner el switcher. Y vamos a prender el wiper. Y lo vamos a apagar. Para que se ponga donde tiene que ir. Cuando yo le de a prender. Vas a enfocar acá. Para que vea cómo se va a mover. ¿Ok? Ok. Vamos a prenderlo. Ahí se movió y se puso. Y se apagó. ¿Verdad? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es. Apagar el. Ok. Quitamos la llave. Esperamos unos cuantos segundos. ¿Qué pasa? Si apagamos la llave. Cuando le quitamos la llave. Ahí el. Los wiper están en posición de descanso. Y ahí tú puedes. Se puede mover con la mano. Entonces si le ponemos el wiper. El brazo. Dando la llave fuera. Y el carro apagado. Esto no va. Te puede dejar que tú lo muevas. Entonces puede ser que no lo pongas bien donde va. Entonces lo que tenemos que hacer ahora. Es poner el switcher. Cuando le ponen el switcher. Eso se queda donde tiene que estar. Y no deja que tú lo muevas. Eso es lo que queremos. Ok. No voy a prender el wiper. Solamente poner el switcher. Y lo dejamos ahí. Ok. Y ya ahí está en posición donde tiene que estar. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo igual. El lado derecho ponemos primero. Que es el que va abajo. Ok. Ok. Le ponemos su arandela y su tolquita. Y vamos a apretar. Y lo ponemos ahí. Ok. Y lo apretamos. Ok. Ahora prendemos. Wiper a ver qué hace. Vamos a poner el Wiper. Ok. Y ahí quedó. Lo apretamos de nuevo. Ya pueden ver. Ok. Apagamos. Y ahí está. Excelente. Ok. Ahí pueden ver cómo quedan perfectamente alineados. Ok. Excelentemente. Cuando lo apagan. Ok. Nada mi gente. Ese es. Como pueden ver. Esa fue la. Esa es la manera. Cómo ajustar los wipers de este carro. Tiene su procedimiento. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Si les gustó. Dele like. Comparte el video. Y déjenme su comentario. Cualquier cosa que. Que necesiten. Y pueda yo ayudarlo. Pues les comentaré lo más pronto posible. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Darwin Rodríguez. Día Laura.